Hoy que el destino me brinda el privilegio de entonar estas notas a mi tierra natal Quiero cantarle con todo el sentimiento por si la vida ingrata me impide regresar Quiero cantarle con todo el sentimiento por si la vida ingrata me impide regresar Tierra bendita yo siempre te recuerdo y extraño tus costumbres tu feria patronal Hoy me quisiera morir de sentimiento y abrigo la esperanza de algún día regresar Hoy me quisiera morir de sentimiento y abrigo la esperanza de algún día regresar Tu me arruyaste durante mucho tiempo recuerdo de mi infancia y de mi juventud Hoy me quisiera morir de sentimiento tierra de mis amores eso es lo que eres tu Hoy me quisiera morir de sentimiento tierra de mis amores eso es lo que eres tu Ya me despido de todas mis creencias me llevo los recuerdos aquí en mi corazón Por si no vuelvo adiós tierra querida quiero que me recuerdes como lo hice yo Por si no vuelvo adiós tierra querida quiero que me recuerdes como lo hice yo